Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y os preguntaréis por qué estoy grabando estas cajas de basura. Pues bueno, ahora os lo cuento. Una, dos y tres. Son tres cajas que nos han llegado, vienen desde Alemania y traen un kit bastante especial que os lo voy a mostrar ahora. Ahora, aquí lo tenemos, un kit de la época Yamaha para los modelos XS, tricilíndricos. Ya veis que tiene para poner la matrícula, también importa matrículas y aquí irían por dentro los cables de los intermitentes y se colocarían a los lados. Es decir, un kit de carreras, pero modificado para la calle. Es un kit deportivo de los años 70, el circuito. Aquí tiene las cavidades para el motor. Ya veis que es un motor bien ancho, 7,5 y 8,5 son compatibles. Aquí tenemos las cavidades una y otra, circulares, el frontal y seguimos con el carenado delantero. En cuanto al asiento, ya veis que es mullido, especial asiento deportivo. El diseño característico Yamaha, con este diseño a franjas y rectángulos, característico el color. Y bueno, la verdad que tenemos idea de hacer una Cafe Racer total, original, años 70. Y qué mejor que con un despiece que hemos conseguido de Alemania para tal moto. El caso es que tenemos una Yamaha XS tricilíndrica para modificar. Entonces, dimos con este kit anunciado en Alemania. Os voy a decir en Ebay. Así que lo compramos. Una, dos y tres piezas. El carenado lateral venía junto con el depósito en la caja metido dentro, en la caja más voluminosa. Y os voy a enseñar, por qué no, el depósito de XS 850. Es el mismo, exactamente el mismo, que hemos adaptado en la XSR 900 moto moderna tricilíndrica de Yamaha. La CRSS número 48, si no recuerdo mal. Pues bien, este es el depósito original que se colocará junto con este kit. Aquí tenemos un soporte interno. Tenemos que mirar bien. Supongo que va por aquí, de lado a lado, por el ancho. Y aquí vemos una hendidura. Os voy a mostrar del otro lado. Es una toma de refrigeración. Algo rajada ya. Pero bueno, todo reparable. Esto es fibra. Estas son unas defensas que tengo de plástico. Esto que no sea rebelde. Y os lo muestro en la rueda. Para que lo tenga presentado malamente. Lo voy a pegar en la rueda mejor, que aquí se va a quedar más firme. Pues bien, este es un kit con un frontal de faro rectangular. Eran característicos en los años 70 los faros redondos. Pero bueno, este era un kit deportivo. Así que así lo hicieron. Por cierto, también tenemos aquí los soportes laterales en el frontal. Va a quedar una Cafe Racer chulísima. ¿Qué haríais? ¿Conservar la pintura original? Que ya veis que tiene sus desperfectos. Sobre todo en la zona del Colín. Bueno, es más que nada suciedad. O la pintaríais de algún color, diseño especial. Como por ejemplo el 60 aniversario de Yamaha característico. Que es de color amarillo, blanco y negro. Aquí si os fijáis tiene unas cintas. Esto seguro que no es por gusto, sino que tiene algún roto por debajo. Pero bueno, yo la verdad que soy bastante pro conservar. En este caso, ya vemos, nos han enviado la tapa lateral aparte. Se desprendió. No es roto, sino que iba como una especie de cola pegada. Aquí tenemos un saliente atornillado quizás. Bueno, todo fibra y se puede pegar, mal dicho. Así que ahí quedaría la toma. Y nada, un kit súper interesante. Que a ver si lo instalamos en breve. Ya que con la colocación del kit, que es específico del modelo, apenas tardaremos tiempo en sujetarlo. Es posible que nos falten soportes, ya que nos han enviado uno solo. Que tengamos que elaborar aquí uno propio en el taller o algunos. Pero bueno, la idea es buena. Así que con muchas ganas de instalarlo. Os enseño también por la vista de abajo. Ahí se ve que tiene cableado al fondo, ¿lo veis? Para los intermitentes, piloto de freno y demás. Y bueno, el kit, quiero decir, que se ve de bastante calidad. Para ser un kit de hace 40 años aproximados, fijaos, se conserva dignamente. Si homologamos la moto con este kit, tenéis que tener en cuenta que se va a quedar monoplaza. Pero bueno, yo creo que la sacrificaremos. Y quedará una moto monoplaza chulísima. Deportiva de la época. Y a darle caña. Venga, nos vemos a todos. Un saludo.